Yo les voy a recomendar a ustedes que tengan todo anotado porque hay personas que han corrido con la suerte que le contestan en el primer intento Lo cierto es que si está un poco difícil la bendita llamada para el refugio internacional Lo que si me pidió que si o si llevara una dirección Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre lo que ya ustedes escucharon Cuando me contesta la policía la llamada, la tan esperada llamada de asilo político, refugio internacional Como usted le quiera llamar, pero para poder estar legal acá en España ¿Qué me van a preguntar? ¿Estoy realmente preparado para cuando me diga ese policía asilo? Y yo le voy a decir buenos días asustado Bueno, a mí me pasó algo similar cuando me contestaron porque obviamente yo tenía mi teléfono haciendo autollamada, autollamada, autollamada Porque hacer la llamada, aquí está muy oscuro Yo tenía mi teléfono en autollamada, voy a hacer la llamada cada rato, cada rato, cada rato Te va a cansar y capaz vas a poder hacer más nada que solamente estar con el celular llamando, 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 llamando Porque realmente es muy difícil, es muy difícil andar haciendo esto Pero bueno, cuando yo lo tenía en auto radial, yo recuerdo que estaba en casa, estaba haciendo unas cosas allí Y de repente cuando escucho que contestan y dicen hola, así, así lo yo Me bloqueo, o sea, quizás porque escuché bien, escuché mal, ¿qué pasó? Y ahí es cuando digo hola, sí, buen día Y ahí me empiezan a hacer las preguntas Pero yo lo que voy a recomendar a ustedes, yo por lo menos, con anterioridad Yo busqué mi lápiz, mi papel, empecé a escribir todos mis datos Sin ser lo que me iban a preguntar, pero escribí muchas cosas Escribí fecha de nacimiento, número telefónico, nacionalidad, por si acaso Mentira, a mí nunca se me va a olvidar mis raíces como tal, de Venezuela Mi número de pasaporte, la fecha de entrada y salida Todo lo que tenía escrito en la hoja, yo ya estaba más o menos preparado, por si acaso Igual ya yo me había buscado información sobre cuáles son los requisitos que te piden Cuando te contesta la llamada a la policía para el refugio internacional Bueno, lo cierto es que ya yo estaba ahí más o menos preparado Por cuando me iban a contestar y dije, nada, aquí no va a pasar De que me voy a enerviar y capaz no voy a contestar como tal Yo creo que hay mucha gente que ha corrido con suerte De que a la primera le contestan Ese no fue mi caso, porque yo llegué a una temporada, vamos a decir, bastante baja Que fue el verano acá en Madrid Bueno, en España, pero yo llegué a Madrid Y en Madrid muchas oficinas dejan de trabajar y yo creo que en España también Pero yo intenté bastante tiempo Me tomé que como dos meses llamando acá en Madrid Y nada, nada que me contestaban Yo desistí, yo dije, nada, yo tengo que empezar a buscar otra información Por otro lado, porque si no se me van a llegar los tres meses Y yo todavía nada que tengo mis papeles O por lo menos la solicitud, pues como lo principal, lo que se busca Ya después de los dos meses yo dije, nada, a buscar otro rumbo Me puse a investigar otro número telefónico que otras oficinas Y conseguí el número de policía en Barcelona Y yo dije, bueno, vamos a intentar a ver si acá me contestan Y si corro con suerte Cosa que no corrí en Madrid Yo quería que fuera acá en Madrid Porque lógicamente vivo acá y no necesito hacerme un traslado tan largo y todo eso Bueno, resulta que después de una semana, si no me equivoco o menos No recuerdo ahora, me contesta la llamada Y yo, wow, gracias a Dios que me contestan Porque no quería que me llegara los tres meses Y yo todavía estando ilegal Sin tener absolutamente nada de los papeles en regla O por lo menos encaminado, lo que sea Bueno, lo cierto es que me salió la cita En Barcelona, me tuve que trasladar Tengo un video donde hablo que dormí en la calle Porque me tocó una cita súper temprano Para trasladarme, no iba a compaginar el horario de la mañana Porque tenía que estar a las nueve Y el Renfe salía el primero Salía a las seis, llegaba como a las nueve y media Y iba a llegar súper tarde a la cita Entonces me tenía que ir una nocheante Y mi presupuesto no alcanzaba para quedarme En un hostel, en un hotel, en lo que sea Porque el precio de hospedarme en un lugar por allá Pueda salir lo que podía gastar yo Para comer en una semana Y entonces yo dije, no, me va a tocar quedarme en la calle Igual estuve investigando un poco A ver qué tan movida era la ciudad Y sí, sí es un tanto movida En la madrugada Por ser una ciudad donde hay muchos turistas también Por acá les dejo este video Para que más o menos vean esa experiencia De que como yo me quedé en la calle Por ahí en Barcelona Y realmente no corren ningún tipo de riesgo Ni susto, ni nada por el estilo Sí fue rudo porque estaba muy cansado Mi cita era muy temprano Yo espero que los policiales hayan visto Cara de cansancio Porque prácticamente no dormí nada Pero bueno, no les quiero contar mucho Solo es por leer tanto lo que viví Y vayan y vean este video después que terminéis Bueno, lo cierto es que una vez Me contesta la llamada Como les dije, ya tenía todo mi papel escrito Con muchas preguntas, muchas respuestas Porque no sé lo que realmente podría ser Porque la información que yo había buscado Era correspondiente a la policía de acá en Madrid Y cada jurisdicción siempre tiene sus distintos reglamentos O otras preguntas Capaz que le interese saber otras cosas Y bueno, yo dije, bueno, lo que venga Y por suerte, no fue nada de otro mundo Una vez que me contestó la llamada Me dice, buenos días Así lo yo digo, buenos días Necesitamos que nos aporte varios datos Escuche con atención Lo primero que me pregunta es nacionalidad Yo digo, yo soy venezolano Yo solamente me abstenía a responder lo que me preguntaba Nombre, apellido Le paso mi nombre y mi apellido Me pide el número de pasaporte Ahí le paso el número de pasaporte Si lo tenía anotado Porque tantos números que tengo en mi cabeza Que capaz se me iba a olvidar Y estaba súper nervioso Más vale, ¿no? Porque ya yo estaba esperando que me contestaran Te piden fecha de nacimiento Y número telefónico Ten todo anotado en una hoja Porque se te va a olvidar Porque, como le dije Estamos esperando tanto esta llamada Que cuando nos contestan Nos asustamos Y ni sabemos lo que vamos a responder Entonces para estar bien seguro Es mejor que lo tengamos anotado Bueno, una vez que ya le proporciono todos los datos Después el policía me dice Tienes tu fecha de cita tan día Creo que fueron 3-4 días después de la llamada Y vas a traer dos fotos tipo carnet Que salgas bien bonito Bien representado Porque eso va a ir en la hoja blanca Tienes que llevar fotocopia de tu pasaporte Los sellos de entrada a España Y la portada del pasaporte Donde salen todos tus datos Y por último El relato Donde vas a hablar El por qué estás pidiendo Protección internacional O asilo político Y vas a echar todo tu cuento Mira, me estoy viniendo para España Porque me pasó esto 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 Ahí echas bien todo tu cuento Sin problema ¿Por qué? Porque cuando tienes tu cita El policía hace otro documento Parafraseando todo lo que tú escribís Bueno, es otro video que también tengo por allí Donde les explico más o menos Cómo pueden redactarlo Cómo se vive la cita como tal Pero esto es previo a la cita Este video La verdad espero que le Que estén tomando nota Para cuando le contesten la llamada Sí, está muy difícil la llamada Por lo menos En este último trimestre del año Bueno, último trimestre No, ya entramos A los últimos dos meses del año He escuchado a personas Que tienen más de 6, 8 Hasta un año No sé qué tan cierto sea Que aún no consiguen cita Pero mi recomendación Que intenten de llamar O buscar otras alternativas No se queden solamente Con las ciudades principales De que si no le contestan Yo acá abajo Vuelvo a dejar la lista De números telefónicos Y correos electrónicos De las jurisdicciones de policía Que he conseguido Donde ustedes pueden escribir Y llamar E intentar por otro lado Así que bien atento Por cierto Iba a dejar por fuera En Barcelona No me pidieron Un empadronamiento como tal Solamente una dirección ¿Por qué digo esto? Porque por estar yo acá en Madrid Yo tengo mi empadronamiento de Madrid Lo que sí me pidió Que sí o sí Llevará una dirección Y di la dirección De la casa de un amigo Y cualquier eventualidad Información Documento que deban enviar Le va a llegar A la casa de mi amigo Y lógicamente Él me va a notificar Así que bien atentos con esto Yo estoy esperando Que pase los tres meses O un poco más Dependiendo cuánto esté el costo Del viaje en Renfe Para ir nuevamente A Barcelona Y hacer el cambio de domicilio Para acá a Madrid Capaz vayan a pedir por Barcelona No tengan empadronamiento Pero si tengan una dirección Lo pueden hacer Sin empadronamiento Pero sí obligatoriamente Con la dirección De alguien Que ustedes conozcan Por si les llega Alguna documentación Bien amigos Y así nosotros Llegamos al final del video Pero por hoy Gracias por llegar Hasta el final Si te sirvió la información Espero que te suscribas Dejes tu comentario Dejes tu like Comparte el video Para quien realmente Le pueda servir Porque esta información Está muy pero muy Pero muy interesante Y buena para todas Esas personas Que están llegando Acá al país Nos vemos Adiós Adiós